Es que no os veo bien desde aquí. A ver, voy para allá, eh. Esperad, que voy. No os vayáis. Mucho mejor. No os vayáis. El amor no es real. Una ilusión que siempre se acaba. Y ahora sin ti no soy nada. Sin ti, niña mala, sin ti, niña triste que abraza su alma. Tirada en la cama, mirando la tele y no viendo nada. Amar por amar, romper a llorar en lo más cierto y profundo del alma. Sin ti no soy nada. Los días que pasan, las luces del alma. Mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada. Porque yo sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada. Me siento tan rara, las noches de fuergas se vuelven amargas. Me río sin ganas. Me río sin ganas, con una sonrisa pintada en la cara. Soy solo un actor que olvidó su guión. Y al fin y al cabo son solo palabras que no dicen nada. Los días que pasan, las luces del alma, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada que no daría yo. Por ver tu mirada, por ser como siempre los dos. Mientras todo cambia, porque yo sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada. Los días que pasan, las luces del alma. Mi alma, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada que no daría yo. Por tener tu mirada, por ser como siempre los dos. Mientras todo cambia. Mientras todo cambia. Porque yo... Porque yo... Sin ti no soy nada. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Esta canción se titula Hoy es el principio del final y es una canción ideal para estos últimos días del año. En fin, que el 2012 os traiga todo lo que nos trajo el 2011. Hoy es el principio del final.